Con la mujer chavala, es hermosa mujer, es hermosa hermosa Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer, es hermosa mujer Es hermosa mujer, es hermosa mujer